excelente inicio de semana para todas y todos les deseo lo mejor que nos vaya muy muy bien y aquí les quiero compartir ya el final de la servilleta en color rosa que estábamos realizando es para nuestra suscriptora Silvia esta es la última servilleta la voy a lavar y planchar para después enviársela junto con otras cinco servilletas y este es el gráfico lo volvimos a hacer el año pasado y esta vez nuevamente la realizamos ella nos pidió que le volviéramos a hacer esta bonita servilleta me encantaron los colores como quedaron ya tienen también los pistilos las hojas combinaron muy bien los colores y más con la hermosa puntilla que tiene de patos en color rosa agradezco su confianza por habernos hecho un pedido embordando con suri gracias y también gracias a todas ustedes por ver los vídeos por estar en el canal este bonito canal que es de ustedes y para ustedes y todo lo que hago todo lo que realizo se los comparto con mucho gusto para que se animen a hacer sus bordados y se den más o menos una idea de lo que pueden realizar en punto de cruz espero que les haya gustado este pequeño vídeo les mando un fuerte abrazo pasen una excelente noche y nos vemos la próxima adiós